Antes de nada deciros que tenéis un sorteo que termina mañana 18 de octubre Y los requisitos los tenéis aquí abajo en la descripción Nada más y nada menos con estos requisitos Puedes ser ganador de un pase de batalla Así que participa y suerte a todos ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy va a ser bastante distinto Hoy os traigo una cosa que no mucha gente ha subido Y es la máxima velocidad Vamos a ir a mucha, pero mucha velocidad Y ojo al dato porque es nada más y nada menos con el nuevo quad El quadaclismo Así que bueno chavales lo único que tenéis que hacer es que os gustan un montón estos vídeos Dejarme más ideas aquí abajo en los comentarios Suscribiros a mi canal si os gusta este tipo de contenidos Y apoyarlo a muerte A ver si podemos llegar a 200 likes Y ahora sí que sí chavales Dentro vídeo Bueno pues lo primero antes de nada Tenemos que encontrar lo que viene a ser un quad Y lo que tenemos que conseguir en los globos Es nada más y nada menos que lo que viene a ser La trampa de hielo para ir más veloces Así que vamos a ello Bien, 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 bien señores, señoras Esto está mejor que nunca Lo único que nos faltaría ahora sería encontrar el quad Y todo perfecto Una hora después Yo no quiero un carro Yo quiero un quad ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya te he visto! ¡Vámonos! Ya lo tenemos Perfecto Mira, vamos a hacerlo desde aquí Tenemos que construir arriba hasta el tope Y una vez que estemos arriba Pues construimos otra rampilla para abajo Y ya pues... Vale, hemos llegado al tope, ¿vale? Lo que hay que hacer ahora es, por ejemplo Vamos a hacer que esto llegue a... Aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer para bajar más rápido Es poner una trampa de estas Y ir construyendo tal que así para bajar Madre mía, me voy a matar, verás Vale, no, perfecto, perfecto Lo estamos haciendo de lujo Vale, 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 vale Y así es la mejor manera para bajar rápido Vale, chavales, estamos en el tope, ¿vale? Vamos a dejar esto aquí La parte más alta es esta en la que estamos nosotros ahora mismo Tres, dos, uno Vamos ¡No! ¡No, qué he hecho! Me he puesto nervioso ¿Dónde he estado? ¡No! ¡What! Chavales Atentos A lo que se viene ahora mismo Vamos a girar Y lo vais a ver Porque es que no tiene desperdicio Mirad lo que acabo de... ¡No! ¡No! ¡Uh! Chavales Mirad este pedazo De construcción ¡Y bueno! ¡Vamos a ello! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué dices?! ¡Te apuestas, tío! Ahora sí, chavales Sí Vamos a ver Cuál es La máxima velocidad Sí Equivocarnos Tres, dos, uno Que sea lo que Dios quiera Oh, porque pilla velocidad Ojo, porque Hasta punto de llegar Sí Oh, eso La última Ha sido guapísimo Lamentable, tío Lamentable Y bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado mucho Me lo podéis dejar aquí abajo En los comentarios Y dándole un like También apoyáis mucho Este vídeo Y ahora sí que sí Yo soy Berto Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Vamooos! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Madre mía! ¡Esto es imposible!